Bueno, les cuento que estamos esperando aquí, bueno no estamos esperando, en realidad yo lo recibo en Huáscada para hacer otro segmento, el segmento de Huáscada Puente Piedra pero este man no me contesta, el desinflarse no contesta, hace como hora y media lo llamé y voy a interruptarlo más bien la calera a ver que pasa y sale, mientras tanto voy a comerme un alguito y pues ahorita les cuento pero... pues ahí está moviéndose pero el man no contesta, quién sabe qué pasó, vamos a ver, ahora les cuento más ¿Cómo vamos? Bueno, les cuento que Andrés la logró, no sé cómo hizo pero ya está descansando, él ya la logró, llegó a... a... está Chuachí, de Chuachí ya viene, ya viene quién, ya viene Fabi, el desinfluencer Si ustedes siguen derecho es Singaza y si ustedes siguen a la izquierda es como Siecha y puede conectar uno a Huáscada, la ruta es a la izquierda como si uno fuera para Siecha, eso marca el segmento y la ruta se estaba mirando el live track del man y... ¡ay juepucha! ¡ahí viene! ¡eso! ¡y viene muerto! ¡eso Fabi! ¡vamos! ¡vamos! Fabi, Fabi ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dale, tranquilo, tranquilo, respire, fresco, fresco, ya la recojo, fresco Vamos a grabar a este señor que yo creo que... bien estresado ¿Qué pasó? Pues el relevo suyo es en Huásca, marica Pues sí, pero como no contestaba... No, pues que iba a contestar si iba pasando esa mierda de subida Se me dañó la cámara cuando no tengo nada, no grabe ni mierda porque se dañó la cámara subiendo allá del lato Yo no sé cómo hijo de puta se llama allá Y el carro está aquí abajo Pero usted tenía que recibirme, era abajo feo Pero si no contestaba pensamos que se había pinchado a usted que le pasa de todo Eso debe estar sin señal, marica, no, que he pinchado si ya, eso tiene tú, no tiene por qué pinchar La cámara se dañó, no grabe ni mierda, toda la subida, perdí el material Relájese, ya, ya, todo bien, ya pasó, mire llegó y llegó con buen tiempo Simplemente nos asustamos porque usted no lo contesta Pero usted no debería estar aquí, o sea, el relevo suyo salado Marica, no contesta O sea, yo tengo que llegar allá Fresco, relájese, respire, respire ahí No grabe ni mierda para el video, peón No hay material No hay material Vale mierda, no importa, pues es que esto no es competencia Aquí estamos simplemente haciendo, mirando qué pasa, fresco Relájese, todo bien Está puto Pero más o menos así es, Fabián Lo que pasa es que, pues somos equipo, ahorita toca subir los años Vamos Está, está emputado, pero ese yo lo conozco Ese edita, se refrigera un poquito Ya se colocó las gafas, ya se arregló Vamos a ver cómo está ¿Ya todo bien? Es que me trae el llamado, pero ya, 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 pues, que... Y ya, ya se siente mejor, ya va más tranquilo Sí, pues ya estoy hablando con Caro Pues que ya estoy aquí, por lo menos ya estoy, ya llegué aquí Eso Hubo cambio de planes No, no se pudo Bueno, si se puede ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en Choache? Bueno, ya, ya sabemos lo de la cámara No tenemos material No hay material de Choache De Choache hasta acá No hay material porque se dañó una cámara El desinfluencer siendo desinfluencer, marido A mí me encanta ese sector, todo lo de Choache El clima cambia, venir de clima cálido a clima frío Porque se siente, es rico El paisaje es de lo mejor El camino es sencillo, digamos que no hay pedazos técnicos Puede pasar uno tranquilamente Es pedaleable completamente Al ritmo que quieran Hay tiendas para abastecerse, para comer, para todo Pero también quería venir con buen tiempo, haciendo buen tiempo Y ya descender a Huasca a hacer el relevo Quería hacer muy buen tiempo Pero estoy ya con piernas entonces Tengo piernas todavía Además porque no sabía si guardar piernas Porque se supone que mi cierre va O sea, tengo que llegar descansar y después hacer el cierre de la carrera Entonces tengo que guardar para más tarde Creo que eso hace parte de la experiencia sobre la bici en las travesías, ¿no? Ahí es donde tiene que sacar la bicicóloga El bicicólogo El bicicólogo es el que tiene que darle una palma Calmado, despierte, concéntrese Importante el tema de equipo Yo me imagino, incluso tengo varios amigos que dicen Bueno, no, reunámonos dos, tres y hagamos esta nota Y nos inscribimos y lo hacemos Esto no es tan así, vea Con el Desinfluencer y con Andrés llevamos mucho tiempo andando Y nos conocemos muy bien Y nos toleramos Y tratamos de mantener la energía siempre arriba El nivel de energía siempre arriba Pero pasan cosas Digamos, hoy Fabián venía estresado, bravo, rabón Si ustedes no conocen a su compañero No va a haber la posibilidad de que se ayuden O que suban el nivel de energía Entonces, aparte de la planeación Pilas, conózcanse Váyanse, háganse una rutica larga los tres Mientras más cómodos se hagan la vida Mejor la van a pasar No carguen cosas innecesarias como cámaras dañadas Disfrute de las pequeñas cosas que le da la vida Que nos da la ruta Nos da la ruta Por ejemplo, si a usted le dan 33 horas para terminar la ruta Y disfrute de cosas como esta Y bueno, hay muchos más paisajes Pero disfrute de cosas como esta Yo, de hecho, al chino para arriba no paré Ah, no, pues que si no tenía cámara Es una oportunidad bonita De hacer algo que nadie ha hecho Y vivirlo bien O sea, que se lo podamos contar a los hijos Y dije, ah, yo le di la vuelta a Bogotá Sí, 300 kilómetros y la pasé una chimba Sí, sin estrés como el desinfluencer Así Exacto Procúrense bienestar Estas cosas dan bienestar Y así en la ruta alrededor de Bogotá Hay embalses, hay ríos, hay cascadas Hay paseos de frailejón Hay pantanos, hay bajadas O sea, hay unas arepitas Comida, paren y coman Paren y coman ¿Cuál es la cosa? Porque... Música 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 no tiene sus genios, sus personalidades y yo puedo quedarme con ustedes harto, pero una cosa es andar en paseo y otra con otras tensiones, con otros ritmos, con el cansancio, con hambre oiga, otra recomendación, estamos alrededor de Bogotá, hay mucho páramo, hay mucho barro, mucha agua no, o sea, limpien su bicicleta después de un segmento de bajada, quiten el barro, lleven uñas si pueden llevar dos bicicletas, llévenlas, lubricante, cadenilla, límpienlas el pañito para limpiar la cadenilla ok, bueno, llévelo igual usted, lo tiene que llevar usted acuérdese que lo importante es procurarse bienestar yo creo que para este reto, cualquier reto que asumamos sobre la bicicleta, que asuman ustedes como los asumimos nosotros, todos los asumimos de distintas maneras pero lleven a los otros, llévense a sí mismos y a los demás a cumplirlos de la mejor manera y que puedan contar la mejor historia posible Cañón del Río Blanco Cañón del Río Blanco, kilómetro 47 son 50 y pico, camine 41 si, ya llegamos ¡Gracias! 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 es la primera vez que terminamos una ruta de rutas bueno, vamos a hacer diferente terminamos un capítulo de Ruta de Rutas porque ya no tenemos tiempo de grabar más ya no completamos lo que queriamos hacer tenemos eventos, yo me voy para Panamá y otros eventos por ahi, entonces ya no nos da tenemos un montón de preguntas, dudas, seguramente van a haber más tener en cuenta que es posible que nos coja la noche en el camino entonces toca tener luces, toca prepararnos para la noche lo hicimos nosotros para ustedes y creamos una cantidad de dudas, bueno, no creamos, se nos vieron. Vamos a transmitírselas al organizador, pasémoselas al organizador, déjennos ahí en los comentarios qué dudas que hayas en torno al evento o inquietud es que podamos transmitírselas a los organizadores del evento. Nosotros tenemos más o menos claro cómo podría hacerse si le hiciéramos ruta de ruta, o sea, vuelvo y digo, esos 300 kilómetros es el tener de nivel lograble en dos días sin problema. Esa es. ¿Es ruta de rutas la ruta que hicimos o la ruta que se espera? Hablando de rutas, no, no podemos hablar del evento porque el evento es nuevo, no sé, yo no conozco los del evento. Yo la primera vez que le digo que no es una ruta de ruta, no la terminamos, no la, no, no, no sé, faltaron muchísimas cosas, no está Andrés en este momento porque está durmiendo. Yo creería que dejo la pregunta abierta para saber si todos los 300 kilómetros sería una ruta de ruta. Entonces, filas, si los 300 kilómetros para mí, que conozco varios de esos segmentos, para mí es la ruta, el trazado y toda esa vaina, sí es una ruta de rutas, pero no la puedo calificar porque no la hice. Entonces, esta vez nos quedamos sin calificar, pero, filas, porque se vienen los 300 de Bogotá. Y ahí, muy seguramente, va a estar la ruta de rutas. Yo, Mario. Chao, no seas mala vida, procúrense bienestar. Leo se cansó, no quiere montar más. Nada, yo estaba comprometido con la causa, pero no se pudo, no sé yo, no se dieron las cosas. Pero, esto es lo bonito del ciclismo, hay revancha. Vamos a hacer la revancha. El evento, ¿no? No sé si la hacemos completa. O sea, así vamos a ir. No sé. Así vamos a ir. Gracias.